Escucho, pero hablan con orgullo Lucho, ando recio, pego duro, fluyo Yo no huyo, mira capullo Hago lo mío, tú concéntrate en lo tuyo Escucho, pero hablan con orgullo Lucho, ando recio, pego duro Fluyo, yo no huyo, mira capullo Hago lo mío, tú concéntrate en lo tuyo Si, estaba esperando inspiración Tomo el mix, saco weed y con ello otra canción Algunos criticando que el tema no les gustó Pero lo siento mi amigo, esta no es tu vocación Yo también puedo hablar de drogas y fama Tirar y gritar, escribir lo que todos aman Posar para fotos, andar de desastroso Sintiéndome orgulloso de chingarme unas caguamas Pero no la razón para ser certero Solo puros de corazón pueden ser raperos No nos motiva el dinero para ser sinceros Y no generar conciencia dentro de nuestro guero Con las líricas, siempre explícitas Conexión, alma, corazón, forma ilícita No hay clínica, forma cínica Sin encambio todo tiende a regresar Forma cíclica, si picas piedras No encontrarás diamantes Farsantes, rapper de hoy, respecal de antes ¿Te crees buen adversario? Te invito a ser mi contrincante Cuidado, llevo diez mil pasos adelante Y sigo con los míos, en ellos yo confío Aprendí a vivir desapercibido Como el río fluyendo Agresivo, lleno de ideas y contenido Aferrado este sonido Con las líricas, siempre explícitas Conexión, alma, corazón, forma ilícita No hay clínica, forma cínica Sin encambio todo tiende a regresar Forma cíclica, con las líricas, siempre explícitas Conexión, alma, corazón, forma ilícita No hay clínica, forma cínica Sin encambio todo tiende a regresar Forma cíclica, yeah Es Brandon Hernández David BFK en el visual La casa produce Respeta